Ahora vamos al caso de la profesora Nilamar Alemán, quien igual que muchos nicaragüenses, se solidarizó con los migrantes africanos que intentan cruzar nuestro territorio para llegar hasta Estados Unidos y ahora enfrenta una acusación criminal presentada por el Ministerio Público. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. El próximo 20 de septiembre, la profesora Nilamar Alemán enfrentará un juicio por tráfico de personas en Ocotal. La Policía Nacional presentó a esta docente originaria de San Juan del Sur como presunta criminal ante las cámaras de los medios de comunicación. Este fue un delito, el tráfico de migrantes con agravante, porque es traficar con niños y niñas y facilitar documentos de identidad auténticos que pertenezcan a otra persona. Nilamar Alemán Mora sale el día 13 de agosto de San Juan del Sur a las 7 de la mañana en transporte colectivo que viaja a Ocotal, frontera con Honduras. ¿Cuál es la finalidad? De facilitar la salida ilegal del país de la migrante neoamo Ceperín, de 27 años de edad, originaria de la República del Congo, acompañada de su hija de 10 meses de edad. Los familiares de Nilamar alegan que su único delito fue haber practicado un acto de solidaridad con una migrante africana y su bebé enferma. La profesora Nilamar dio asilo a esta migrante y su hija, quienes entraron al país por puntos ciegos. Más de 1.500 africanos y haitianos están varados en la frontera de Peñablanca, debido a la negativa del gobierno de Nicaragua de permitirle atravesar el país para llegar a Estados Unidos. Nilamar vive en la bajada de una de las playas, que se llama Peñarrota. Entonces, los grandes grupos de inmigrantes del Congo, de Haití, del África, son bajados en esa playa. Después de ser estafados, perdidos, ellos no conocen y tienen que caminar kilómetros y kilómetros, y es el punto donde se concentran más inmigrantes. Entonces, ella se identificó con una pareja, una niña de 10 meses con su mamá, que esa niña llegó a punto de morir, con una fuerte pulmonía, y que los vecinos de ahí le apoyaron, igual a ella, ella es médico, ella esto, ellos lo otro. Y supongo yo que ella se encariñó tanto, porque la Nilamar es así, decidió acompañarla en el viaje, pues, esquivando al ejército y a la policía. El cierre de la frontera para los migrantes y la detención de la profesora Nilamar ha generado malestar entre los pobladores de San Juan del Sur. ¿Cómo aparecen por las noches en los patios de sus casas, pidiendo agua y un poquito de comida? ¡Munidad, unidad, unidad! No está constitucionalizado, pues, que somos solidarios, cristianos y demás. Pero además, aunque no tuvieran la constitución, es propio del nicaragüense y de la humanidad. Emprezar cariño, empresar amor, empresar eso, solidaridad. La profesora, hasta donde presentan su acusación, no hay una demostración contundente de que se trate de una criminal. Nilamar imparte clase en el Instituto Nacional Emanuel Mongalo y Rubio, y es una reconocida militante sandinista. Nilamar ha sido una de las fundadoras de los CLS y de los comités de base del Frente Sandinista desde su fundación, militante activa del Frente, miembro del Comité de Desarrollo Local. En la delegación del Ministerio de Educación en San Juan del Sur, nos dijeron que el caso está siendo manejado por el Frente Sandinista y exigen silencio a todos los docentes. En la Secretaría Política del Partido, nadie nos atendió. La criminalización de la profesora es en el paquete entero de la criminalización de la solidaridad y de la criminalización de la inmigración, porque se están mandando mensajes, y en este caso particular, a los que son solidarios y provienen del sandinismo afiliado al Frente Sandinista. Para el director jurídico del CENIT, el juicio contra la profesora tiene vacíos legales. Va a empezar su juicio en Nueva Segovia, no es su jurisdicción, no es su jurisdicción. Esa es otra arbitrariedad, incluso que causa nulidad en ese juicio. La Fiscalía presentó como pruebas contra la profesora algunos billetes de dólares de baja denominación. Hablan de 20 dólares en dólar, de sin Córdoba, que vos sumás, no llegan a 2.000 Córdoba. Están poniendo que esa profesora, con esas evidencias, es demostración que traficaba por esa cantidad de dinero. ¿Qué cosa es eso? Porque los traficantes, por excelencia, para traficar personas, aprovechando el estado de necesidad, trafican con la desgracia de la gente y sobre el ácido de un resultado, o en la espera del resultado, del enriquecimiento personal. ¿Dónde está la cantidad de plata ocupada donde la profesora se está enriqueciendo por traficar? Porque hablan de una cédula de identidad, y esa cédula, dicen, ya la traía la persona que lo aportaba. Y entonces uno se pregunta, ¿a dónde se produce esa cédula? Esa es la situación de la profesora Nilamar Alemán, quien cuenta con el abierto respaldo de la comunidad de San Juan del Sur y de la base del propio Partido Sandinista, pues la mayoría de la población considera que ella es una víctima de la política oficial de criminalizar la solidaridad. Pero además, el flujo de migrantes que el gobierno pretende frenar a través de medios militares, más bien está incrementando. Y lo que se requiere es una estrategia social y humanitaria que sea coherente con los valores de solidaridad que el gobierno predica todos los días y que más bien están dejando al descubierto la demagogia oficial.